Los presupuestos del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades para 2018 son los más elevados de toda la historia de la Consejería. Se incrementan el 5,28% y contarán con más de 970 millones de euros para llegar a más personas, ampliar la cobertura y crear nuevos programas y con más calidad. El recién aprobado Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León establece tres factores estratégicos. La apuesta por el medio rural y por la colaboración con las entidades locales en la prestación de la atención social, la atención a la dependencia y reforzar la red de protección. Destaca el incremento de la partida destinada a la renta garantizada de ciudadanía que crece un 3,27%, lo que supone 2,5 millones más hasta alcanzar los 79 millones. Además, la red apuesta por el empleo como principal herramienta para la inclusión social y por ello destaca el crecimiento del 14,1% de los programas para la inserción laboral de las personas en exclusión, para lo que se destinan más de 4,17 millones. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha desgranado los datos y cifras fundamentales de su área. La atención a las personas dependientes crece un 6,34% hasta alcanzar los 588,6 millones, más de 35 millones más para seguir prestando una atención de calidad para todos. Más recursos para apoyar a las personas en exclusión o en riesgo de estarlo, contando para la red de protección con 206,7 millones, un 8,5% más que el pasado año, 16 millones más para atender a casi 200.000 personas. La dotación para las personas con discapacidad se incrementa hasta los 140 millones, más de un 3% respecto del 2017, 4 millones más para ofrecer más servicios y más plazas, apoyar al movimiento asociativo y favorecer su integración laboral. Las políticas para las personas mayores, que van a contar con casi 200 millones, un 2% más que en 2017, para reforzar los programas de envejecimiento activo, seguir creando plazas residenciales y facilitar su permanencia en su hogar. La atención a la infancia. Contará con 56,9 millones, un 6,20% más que en 2017, para reforzar la prevención de la desprotección infantil y las acciones de protección a menores, incrementar el apoyo al acogimiento familiar y ampliar la red de recursos para menores infractores. El área de familia crece hasta los 23,4 millones, un 9,2% más que en 2017, destinados fundamentalmente a seguir incrementando el número de plazas infantiles, especialmente en el medio rural, a la convocatoria de nuevas ayudas para la conciliación y al refuerzo de las medidas de mediación familiar a través de los puntos de encuentro. Las políticas de mujer. Contarán con más de 8,5 millones, con un incremento del 6,51% para la promoción de la igualdad, principalmente en el empleo y a través de la educación. Y a la lucha contra la violencia de género, con 4,65 millones, un 5,3% más, el comisionado regional para la droga va a contar con 9 millones, casi un 3% más para juventud, a la que destinamos 18,1 millones, con un incremento del 15%, para financiar actuaciones para favorecer su acceso al empleo, su formación y en propiciar su participación. Y con carácter transversal, al empleo destinamos casi 10,5 millones para favorecer la creación de empleo para las personas con discapacidad, en exclusión, menores, mujeres víctimas de violencia y también para los jóvenes. Destaca también el crecimiento del 58% del presupuesto dirigido a la innovación social, destinado fundamentalmente al desarrollo de una plataforma tecnológica de atención social y sanitaria para las personas dependientes. Entre las novedades que Alicia García ha anunciado para 2018, sobresalen el proyecto de ley para perfeccionar la red de protección a las personas y familias, la aprobación del Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y un anteproyecto de ley del Sistema de Conciliación Familiar, Personal y Laboral de Castilla y León.